Ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un culito así en el ba y no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Le hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un culito así en el ba y no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Le hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Tengo el dos videos, eso que grabábamos Casi que ni creo lo bien que la pasábamos Cuando a Capela lo hacíamos en el baño Nosotras de la vela que yo diera mi cumpleaños Aquí no estamos juntos, algo malo es extraño Siéntete mejor, no te va a meter a engañar No puedo negar que tu sexo lo extraña Pero tu amor me hizo mucho daño No cha-ta-ta-ta, no cha-ta-ta Entra para tu casa a veces no estabas Mamá era mala pero bueno me quedaba Suena y que onda fue las veces que te perdonaba Me llamaba tu mamá porque estaba deprimida No sabía por qué pero yo si lo sabía El único que podía sanarte la herida Baby yo no sé, tú lo sabes todavía Ayer me llamo mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora se aburrido Que no lo pude sentir lo que sentía conmigo Y yo no hago el duro, pero por nada lo olvido Un cuelito así, ni bien, no lo consigo Nos hicimos mal, pero también bien Nos hicimos venir cada dos, porque es peleábamos Y arreglábamos con sex Ayer me llamó mi ex y me dijo que no creo que tiene horas aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo no hago el duro, pero por nada lo olvido Un cuelito así, ni bien, no lo consigo Nos hicimos mal, pero también bien Nos hicimos venir cada dos, porque es peleábamos Nos hicimos y arreglábamos con sex Estás escuchando DJ Promo Tommy DJ, OK